Muy buen día, en esta ocasión me voy con un sistema gestor de gastos hecho en PHP y MySQL. La aplicación es, bueno, primero que todo, la aplicación es totalmente gratuita. Vas a poder descargar la aplicación a través del blog post relacionado, que siempre, como es habitual, va a estar en la descripción de este video. Este es el repositorio y este es el enlace a la base de datos del sistema. En este blog post explico a nivel funcional las ventajas, todas las funcionalidades que tiene la aplicación, los beneficios que implica, explico el proceso de instalación y configuración de SAM y doy una breve conclusión al respecto del sistema. Esta es la aplicación. La aplicación, como pueden ver, es totalmente responsiva, se puede ver correctamente tanto en equipos de escritorio como en equipos PC, ordenadores. Entonces, bueno, voy a cerrar aquí, ya, para que vean la aplicación. Voy a cerrar sesión también, para que... Bueno, entonces, este sistema permite la opción de registrarse, no tiene ninguna validación ni nada, ni envía correo ni nada, pero te puedes registrar de esta manera. Voy a acceder con mis credenciales habituales, que este es el correo hola arroba configuroweb.com y la contraseña, como es habitual, es 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, punto, punto. Entonces, accedo, como pueden ver, me sale un panel que me discrimina los gastos del día, los gastos del día anterior, los últimos 7 días, los últimos 30 días, los gastos totales, bueno, discrimina todo. Desde acá, carga directamente la dashboard, el panel de control. Acá en el apartado de gastos puedo gestionar los gastos que ya tengo registrados, como también puedo añadir nuevos gastos. Entonces, voy a añadir un gasto del día de hoy. Chan, artículo, mi casa, voy a poner cualquier cosa. Mi cara, R, E, T, y el costo del artículo es de 89, pongámosle. Entonces, yo le voy a agregar, me sale, el gasto ha sido agregado correctamente, aquí ya me sale para poderlo editar, después de hacer el registro, y ya aquí en el panel de control, entonces ya me aumenta el monto del día. Básicamente, así funciona. Entonces, tiene unos reportes, donde yo especifico la cantidad de gastos del día, del día anterior, del mes, como yo requiera realmente. Voy a poner 29, 29 y 30. A ver, 29 y 30. Entonces, aquí le doy a enviar, pan, y me sale los reportes. Entonces, aquí sale el 29, lo que se gastó, y el 30, lo que se gastó, y el total que llevo compilado hasta el momento. Acá, en perfil, entonces puedo gestionar el nombre del perfil y el número telefónico asociado. Esa estampa de tiempo de cuando se realizó el registro, y este correo electrónico vienen bloqueados por defecto. De todas maneras, si los quieres editar como tal, igual, puedes hacerlo directamente en la base de datos relacionada. Acá la tengo, en TBLUsers. Te salen los usuarios que están activos. La contraseña está descriptada en MD5, por eso no se ve normal, o sea, no se ve como se ve normalmente la contraseña, las contraseñas. Eso es una medida de seguridad. En este apartado puedes cambiar la contraseña del usuario, y básicamente, esta es la aplicación. Esta aplicación, como decía, como mostraba en un comienzo, con estos pasos acá en consola, la subí a GitHub. La tengo plenamente funcional en GitHub, con excepción de la base de datos. La base de datos en mi blog post la tengo acá, perdón, aquí, acá en este apartado. Me aparece el enlace a base de datos, es este. Acá sale, copio esto, y lo inserto debidamente, siguiendo el paso a paso del blog post, y ya con eso me queda la aplicación plenamente funcional. Entonces, bueno, eso sería todo. El código, digamos, ese es el código. Tengo archivo para cada cosa a nivel general. Estoy utilizando un plugin que se llama Flot, con el que gestiono el tiempo, básicamente, principalmente. Permítame. Acá, sí, acá muestro. Acá utilizo SAS para, bueno, para el CSS. Utilizo algunas librerías en JS. Fuentes personalizadas. Tienen la aplicación. Entre otros procesos. No va a ser mucho énfasis en el código. Voy a explicar en otro video el aprovisionamiento justo de este software, como para explicar a nivel general cómo instalar una aplicación PHP. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.